La violencia doméstica Estás en un ambiente que debiera de ser de amor, de respetarse, y te encuentras detrás de esa puerta con un hombre malo que termina matándote. Y me parece terrible. Algo como la violencia doméstica está sucediendo al lado de la puerta. Hay muchísimas mujeres maltratadas a día de hoy. Soy parte del problema y parte de la solución. Lo que tenemos que hacer es actuar. Implicarse, evidentemente. Tolerancia al cielo, vamos. Y empezar a cambiar esos esquemas, poniéndote las gafas moradas y viendo lo que genera esta violencia. Y mostrar también un poco el drama que hay de puertas para adentro. Desde el punto de vista del arte podemos acercarlo y hacer que se generen diálogos en contextos que igual de otro modo no podrían surgir. Estamos poniendo nombres y apellidos y situaciones sin caer en lo macabro de casos. Es una manera como de conectarme yo con ella. Ha sido una performance dura en la que llegaba el llanto sintiendo esa escena, ese dolor. Ojalá no tuviéramos que estar haciendo este proyecto porque significaría que esas personas que mueren cada año seguirían viviendo. Y por desgracia no es así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!